Compañero Evo, nuestro gobierno, el gobierno de Luchi David y el de usted también, no persigue a personas normales y comunes como son la mayoría de todos los bolivianos. Si perseguimos a los delincuentes y a los narcotraficantes, por lo tanto, usted no se ponga nervioso. Y nadie debería de ponerse nervioso si está, obviamente, en el camino de hacer las cosas bien. Entonces, nosotros vemos más bien de que usted, mi compañero Evo, se ha convertido en el primer opositor y es la cabeza de la oposición aquí en Bolivia, de los neoliberales, y me refiero a Comunidad Ciudadana y a Camacho. Porque con ellos, en este día, están sesionando los senadores de la ala de vista. Y eso nadie lo puede negar. Fue usted y la dirigencia del MAS que prohibieron, pues, a que nosotros, los del Movimiento al Socialismo, los soldados de base, nos prohibieran a no participar en el Congreso de la OCAEña. Entonces, los que están violando nuestros derechos como militantes, no son, pues, no somos nosotros, son ustedes los que verdaderamente están limitando a la democracia interna en el Movimiento al Socialismo. Y tranquilo, el que anda bien, tiene que estar tranquilo con su conciencia tranquila, pero el que anda chueco, con toda seguridad, va a poner pretextos y va a acusar falsamente.